Hoy por la mañana, por unanimidad, los regidores aprobaron la iniciativa que declara recinto oficial el Domo Deportivo para llevar a cabo la cuarta sesión pública solemne para conmemorar el segundo aniversario de la creación del municipio más joven del estado y del país, Tulum. El magno evento, según lo ya programado, será el sábado 29 de mayo a las 6 de la tarde. Una vez terminada la vigésima octava sesión ordinaria que se llevó a cabo la mañana de hoy jueves, el municipio de Marciano Tulcamal informó que los regidores aprobaron que el Domo Deportivo, ubicado a unos cuantos metros de Palacio Municipal, sea declarado recinto oficial para la sesión pública solemne de Cabildo en ocasión del segundo aniversario del municipio. De acuerdo a lo ya programado, el gobernador Félix González Canto estará acompañado de los representantes de los poderes legislativo y judicial, igual que lo establecido que durante la cuarta sesión pública solemne, una comisión de cortesía haga la recepción del ciudadano presidente municipal y los titulares de los tres poderes del estado. Además de los honores a la bandera y entonación de los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano, se aprobó que el discurso sobre la conmemoración del segundo aniversario de la creación del municipio de Tulum, sea a cargo del tercer regidor Javier Roger Marrufo Ná. Con imágenes de Cristín García, informó para Notivisión, Francisco Canul.